Jajajaja Ra Jenny Emma Jenny Emma To Ellie baby Ajá Provenzano Provenzano Jajajaj Look at the star Ya tú sabes Esto es Repito a la conga No hay mujer de que a mí se me esconda No Traigo la anaconda Yes Y de bailan arriba en mi conga Right Repito a la conga No hay mujer de que a mí se me esconda No hay mujer de que a mí se me esconda Traigo la anaconda Y la baila arriba en mi conga No hay milana a Madrid Lo hacemos así Esto no tiene fin No La calle me llama La dominicana llegó al party Woh Pregunta por mí ¿Quieres la nena que lo muevió así? Woh Pregunta por mí ¿Qué somos la fiesta si no lo sabía? KONGA 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 K-Konga K-Konga KONGA Baila conmigo, salta conmigo, huye que rico, siente este ritmo Baila conmigo, salta conmigo, huye que rico, siente este ritmo Baila con forgiveness Rápido la conga no hay mujeres que a mi se meaconda Traigo la anaconda y la bailan arriba en mi conga Repito la conga, no hay mujer de que a mí se me esconda Traigo la anaconda y la bailan arriba en mi conga De Milana Madrid, lo hacemos así, esto no tiene fin La calle me llama, la dominicana llegó al party Pregunta por mí, que quién es la nena que lo mueve así Pregunta por mí, que somos la fiesta, si no lo sabía Baila conmigo, salta conmigo, huye que rico, siéntete ritmo Baila conmigo, salta conmigo, huye que rico, siéntete ritmo Baila conmigo, huye que rico, siéntete ritmo ¡Suscríbete al canal!